¿Cuál es la tendencia del hombre o la mujer? Primero que todo la mujer tiene más grasa que el hombre, punto, solo por ser mujer tiene más grasa que el hombre, pero aparte de eso la distribución de la grasa de la mujer es distinta a la del hombre, esto es una situación puramente hormonal, cuando el hombre es obeso, si le llamamos el hombre tiene la figura de manzana, esa es una obesidad, generalmente, la mujer generalmente es la de pera, porque tiene más cadera, entonces aquí, y yo le decía que es una buena pregunta porque me va a dar la oportunidad de dar un poquito de docencia, y hemos dicho que el obeso tiene el doble de riesgo de sufrir de enfermedad del corazón que el no obeso, pero no es el obeso en peso, que es el método que usualmente nosotros utilizamos, sino el perímetro abdominal, y esto es importante. La respuesta a su pregunta es la mujer, pero lo que hay que ver es medirse el perímetro abdominal, es decir, medirse cuántos centímetros mide la circunferencia de su barriga, para hablar un poquito en términos más entendibles quizás, a nivel del ombligo, usted se mide la barriga, una cinta métrica, eso debe costar 15 centavos, yo no sé, a lo mejor más porque ha subido todo. No es cara. Pero obviamente no es cara. Si el hombre tiene más de 102 centímetros, y la mujer tiene más de 88 centímetros, esas personas están en riesgo alto de sufrir enfermedad cardiovascular. 102 en varones y 88 en mujeres. Y esto es sumamente importante, esto es sumamente importante, porque muchas veces vemos, sobre todo mujeres, con caderas muy grandes, decimos, está gorda, esto es un problema de su distribución de grasa. Esa mujer, por ejemplo, no va a rebajar mucho esas caderas solo haciendo dieta, porque ahí hay otro problema, ya le digo, un problema hormonal, pero la de la barriga sí. Y esa es la grasa perjudicial, la obesidad tipo manzana que llamamos, que es la obesidad, donde aumenta la circunferencia de la barriga. Y esta es otra de las cosas que estamos haciendo en los censos. En los censos no solo pesamos y tallamos a la gente, sino que le medimos el perímetro abdominal, porque este es el indicador más sencillo de hacer. No todo el mundo tiene pesa en su casa, pero todo el mundo podría tener una cinta métrica. Más sencillo de hacer y de entender, y es el más práctico además. Y hacer una incidencia rápida sobre la disminución del riesgo cardiovascular de nuestra población. Y yo sí quería mencionar, y disculpen que me tomé un minuto para explicarle algo del censo de salud, porque el censo de salud, la visualización fue atacar efectivamente las cuatro enfermedades que están no solo enfermando, sino también matando al panameño. Está el cáncer, está el cáncer incluido. Que son el cáncer. Y buscar al paciente, no esperar. En el censo nosotros vamos activamente a buscar a la gente. Ajá. El cáncer, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. ¿Y por qué el cáncer? En el censo no diagnosticamos cáncer, aunque una vez diagnosticamos a una persona con leucemia, por cierto, por el examen de sangre que se hace. Pero, pero, la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar cáncer. Entonces, indirectamente lo estamos atacando. O sea, la obesidad toca casi... Todo. Bueno, es que absolutamente todo, porque tu cuerpo tiene que esforzarse más para mover una persona que pesa más libras que otras, o más kilogramos, para hablar en términos del sistema métrico. Entonces, repito, pero vuelvo y digo, y lo digo muchas veces, no importa cuántas veces el director de la caja de seguro social o el ministro de salud digan que hay que bajar de peso, que hay que mantener, si la gente no lo hace. La responsabilidad, y como digo yo, la enfermedad es responsabilidad de los funcionarios de salud, pero la salud es responsabilidad de la población. Cada uno tiene que cuidarse. Lo que el ministerio tiene que hacer, y la caja de seguro eso tiene que hacer, es informar a la población de cuáles son las estrategias para cuidarse. Pero la población tiene que hacerlo. Y los riesgos que conlleva no hacer esto. Eso es importante, importantísimo. Repito, no lo vamos a lograr si la población no entiende esto. No es cuestión de precio. Pero la gente está reaccionando bien. Alguien decía usted que comer sano es caro. Eso no es cierto, para empezar. Pero además, y yo decía, añádanle a lo que usted dice que es barato, añádale el cálculo de los medicamentos que tiene que tomar. Añádale todas estas cosas, y se dará cuenta que es muchísimo más barato comer sano. Y vuelvo y repito, estas políticas, muchas veces es difícil de creerlas, porque sus consecuencias no se ven de inmediato. Pero háganle un favor a sus hijos. Háganle una lonchera de comida saludable. Háganle un favor a sus hijos. Compran unas zapatillas y que hagan ejercicio. Uno de los problemas que estamos viendo en los niños, escúchenme esto que voy a decir, porque es una enfermedad, que no es una enfermedad, pero que es una condición que no se veía antes. Los niños cuando empiezan a ir a la escuela, empiezan los profesores, sobre todo los de educación física, a decirle a los padres que tienen que llevarlo al médico, porque el niño lo ponen a correr y se tropieza con sus pies y se cae. Y sencillamente, la razón de esto, don Guillermo, es que el niño se pasó 5 o 6 años jugando videojuegos y no sale. Entonces no coordina. Uno le compra una bicicleta a ese niño y en un día se le quitó esa condición. Pero es falta de coordinación, porque no hacen ejercicios fuera de la casa. Y eso hay que hacerlo. Y queremos ayudar a nuestros niños, hagamos eso. No puede. Créame que la comodidad de nosotros como padres de familia no necesariamente indica el beneficio para nuestros hijos. Ministro, ¿qué debe hacer una persona para la detección de la diabetes? Mira, una de las recomendaciones que se hace para la persona que no sabe. O sea, síntomas, odología, etcétera. No podemos esperar síntomas, porque la diabetes, igual que la hipertensión arterial, en sus etapas iniciales, y cuando digo etapas iniciales pueden ser 3, 4, 5 y 6 años, no da ningún síntoma. Pero el hecho de no tener síntomas no quiere decir que no está enfermo y no quiere decir que no se está afectando ya los órganos por dentro. Voy, 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 voy. Tenemos un programa de 4 horas aquí. Sí, 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 sí. Les explico. Es que no podemos esperar síntomas, repito. Porque muchas veces, la mitad de los pacientes que se diagnostican con diabetes, se diagnostican porque ya presentaron una complicación de la diabetes, como las que dije anteriormente. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Con que se haga un examen de sangre al año, de azúcar en la sangre, en ayunas. Y otro término que usamos los médicos, que es hemoglobina glucosilada. Con esos dos exámenes, una vez al año, nosotros podemos darle seguimiento a esa persona. ¿Ve si tiene algún tipo de números irregulares de repente? Así mismo es, así mismo es, básicamente eso. Así que, y no podemos esperar tener síntomas para ir a hacernos este examen. Igual para la hipertensión. Tomarnos la presión arterial en forma frecuente, sin tener síntomas, es lo que uno tiene que hacer. Porque una vez lo diagnostican a usted con una de estas dos enfermedades, y le empiezan el tratamiento y lo controlan, usted puede llevar una vida relativamente normal y evitar complicaciones. Y esta es una de las cosas que va a hacer el censo de salud. En el censo de salud, la mitad de la gente que estamos diagnosticando con diabetes, y la mitad de la gente que se está diciendo que es hipertenso, no lo sabían. No sabían que tenían diabetes. Es un enemigo silencioso, ¿no? Silencioso. Entonces, empiezan ahora el control de esto. Lo importante del censo, usted me hizo una pregunta en primer bloque, que era, ¿qué porcentaje de la gente tiene X cosa? Y yo le voy a contestar de la siguiente manera. No importa el porcentaje de la población que tenga diabetes, si yo no sé quiénes son. Entonces, lo que estamos haciendo con el censo es poniéndole el nombre y apellido a ese porcentaje. ¿Y el paciente aprende a cuidarse? Claro. ¿Qué estamos encontrando? Que el 14% de la población mayor de 40 años tiene diabetes. Yo creo que mencioné aquí hace mucho tiempo atrás que iba a presentar este estudio ante los ministros de salud del continente americano. Ya lo hice, tiene buena acogida y tenemos tres o cuatro países que quieren imitar la estrategia. Gracias, ministro. Tenemos un minuto, Ruega, tardito. No, un minuto. Hay una promesa para un próximo programa. ¿Cuándo le vamos a enseñar a los médicos a hacer clínicas? Porque hay médicos que no se les ocurre tomarle la presión al paciente, no se les ocurre pesar al paciente, no se les ocurre preguntarle nada al paciente. Uno de mis objetivos en este ministerio es que nuestros pacientes tengan una consulta digna, una consulta digna y ya empezamos a hacer hace un mes las encuestas a los pacientes de satisfacción de atención y una de las preguntas le tomaron la presión arterial porque solo hemos hecho una hace un mes, esta semana casualmente entre ayer, hoy y mañana se hace la siguiente encuesta porque consulta digna no solo es que dure más de cinco minutos sino que el médico se interese en el paciente, pregunte y converse con el paciente. Así que eso estamos intentando. Tenemos que irnos, ministro. Muchísimas gracias. Ministro Miguel Mayo, ministro de Salud. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes. Y por su valioso aporte que ha hecho, ministro, el equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Dámez. Nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.